Un gran volumen en cuanto a las ventas que se presentan, además de un manejo excelente. Gracias. Yo no soy reportero ni periodista, ¿qué reportero ni periodista es él? Hable con ellos ahí, Charlie. Hable con el programa que ustedes tienen el día de hoy. Bueno, el programa de nosotros es el Día de Aprecio al Cliente, un programa dirigido a los clientes que visitan nuestras estaciones, a la fidelidad, que visitan, dándoles gracias a los por visitarnos, y reconociendo también la lealtad que tienen los clientes y la estación de combustible por el gran manejo y excelente manejo que tiene la estación de combustible con nuestras marcas. Lo bien representantes que son en cuanto a la marca Texaco, y el buen manejo que han tenido con también los clientes y con el servicio. ¿Esto lo llevan ustedes en todas las bombas? ¿Lo están haciendo? No, lo hacemos, este año lo hemos hecho en seis estaciones, pero lo vamos a ir incrementando y en el año que viene también afiliándoles más estaciones de combustible. Me dice que rinde más el combustible, ¿a qué la te saco? Claro, eso te lo dicen los mismos clientes. Tú lo puedes comprobar con los mismos clientes y la misma visita que yo hace cuando visitas la estación y lo que dicen de nuestro combustible. ¿El nombre de usted? ¿Perdón? ¿El nombre de usted? Billy Cruz. Muchas gracias. Con un solo negocio de Texaco. Muchas gracias. Gracias, Luis. ¡Gracias! Eugenio, háblanos de esto que ustedes tienen aquí el día de hoy. Bueno, la estación acaba de cumplir dos años, el día de ayer, y nosotros prácticamente ignorábamos esto, que la compañía Tesaco a nivel nacional tenía un reconocimiento de la estación. Este es un programa que lleva a cabo de manera periódica, y como lo explicó el señor Billy Cruz, que es el gerente de negocios de Tesaco a nivel nacional, los ejecutivos que se llevaron para acá en el día de hoy a gasajar a nuestros clientes, a darles regalos y a darles servicio también, una manera de reconocer lo que ha sido en estos dos años que hemos agotado, lo que ha sido el desarrollo de esta estación de servicio de la Romana, que sin ninguna duda ha puesto unido a la Romana. Me dice que tú abrirías una bomba, Eugenio, ¿en qué esto ha quedado con esto? No, me dice otra cosa, estamos en la verdad de unos dos años de esto acá, Shandy. ¿Cómo te sientes? Muy bien, contento, satisfecho del trabajo que estamos llevando a cabo, y de la aceptación que ha tenido esta oferta a la Polo de la Romana. Me dice que vienen los clientes tan activos aquí, se mantienen activos en esta bomba. Claro, 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 mira, es las 12 del mediodía, realmente tiene una hora de descanso, pero a partir de las 2, sabemos que la gente va a aprovecharse y a beneficiarse de este programa que se lleva a cabo el día de hoy. ¿Mexaje final para la población de la Romana? Que sigan confiando en nosotros, que aquí nuestro grima lo mantenemos, el mejor servicio, combustible limpio y galón completo. Muchas gracias. 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 Gracias.